¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de FC Mobile. Chicos, el día de hoy, cuidadito, porque nos toca hacerle review a uno de los mejores extremos derechos del juego. Y sí, estoy hablando de la carta de Lionel Andrés Messi, versión Utotti, chicos. Estamos usando la cuenta de un señor. Aprovecho para agradecerle al buen Freddy que me prestó su cuenta para este video. Y ojo con esta carta, chicos, porque es una auténtica locura. Vamos a ver sus estadísticas, muchachos, porque es increíble. Podemos ver que la tiene muy bien mejorada, rango rojo con 101 de media. Y tiene características espectaculares como 5 de pie malo, 4 y medio de resistencia, 4 de filiranas. Ritmo espectacular, 140 puntos para Messi, 124 en tiro, 116 en pase, 139 en regate. Y ojo con el físico que no se queda tan atrás como otras cartas en versiones anteriores, que tiene 88 puntos. Le puso los puntos de habilidad en destreza y en Ramdeuter, claramente esta es la mejor opción. Y pueden ver que encima tiene 3 cambios de posición más que son espectaculares, que es MSO, segundo delantero y delantero centro. Chicos, cartas a la de Messi completísima. Podemos ver que su agilidad es una locura, gente. Más de 150 puntos que tiene. Muy buena reacción, muy buena aceleración, gran posicionamiento, finalización. Es buenísima la carta, chicos, realmente. Además tiene el nivel de trabajo en ataque en alto y en defensa en bajo, así que es espectacular porque está siempre arriba ayudando en el ataque. No baja tanto y aprovecha muy bien las contras. Le sumamos que tiene rasgos muy buenos como tiro de calidad, tirador de faltas lejanas, creador de juego y tiro de fuera de juego. El rasgo de creador de juego me gusta mucho porque ayuda demasiado en lo que es la creación de jugadas. Le faltaría capaz el regateador veloz. Pero les aseguro que es de las pocas cartas que sin este rasgo parece que lo tiene y la rompe. Tiene una agilidad increíble, un movimiento espectacular. Pero bueno, para que vean el rendimiento de esta cartaza van a tener que ver los siguientes partidos que vamos a estar haciendo. Sin mucho más que decir, pasemos a verlos. Arrancamos con el primer partido, muchachos. Ahí tenemos el equipo del rival Bruno. Juega con una 4-3-3 contención. Podemos ver que tiene al cuenta que Fusa, Cubo, que tienen review de esa carta en el canal. Pero bueno, acá estamos para hablar de Messi, muchachos. Va a arrancar jugando el rival desde el medio. Saca con Crespo, se la pasa a Heung-Min Son. Empieza a tirar varios regates al rival apenas empezaba el partido. Pero pasamos de una a la primera jugada del partido, muchachos. Porque jugaba un lateral con Alexander-Arnold. Y ojo que Virgil van Dijk iba a tener su primer corte. Salíamos jugando desde el fondo. La tiene Messi. Tiramos cambio de banda. Lo hacemos correr a Nazario frente al arco. Sigue Messi, muchachos. Me quiero hacer una jugada con Messi. Sigue Messi. 17 minutos. Se viene el primero. Ojo. O bueno. Manuel Neuer que atajaba la primera jugada épica de Messi. Empezaba a demostrar en el campo. El córner no iba a resultar en nada, muchachos. Pero pasamos a la siguiente. Porque el rival salía jugando mal. Se la dábamos a Messi. Empezamos a dar vueltas. Fíjense esa movilidad. Y Manuel Neuer de vuelta negándole el gol a Messi, muchachos. Pero seguimos intentando. Se viene el córner. Bellingham juega con Messi. Heung-Min Son que se tira al piso. Le vamos a pegar. Ay, lo posicione mal. Sí, moví mal al jugador. Un poquito movió atrás la carta y salió bastante mal esa jugada. Pero bueno, no pasa nada. Pasamos a la próxima porque Carlos Alberto iba a recuperar la pelota. Jugamos con Messi que tira un tacón. A tacón buenísimo. Empezamos a rebatear. La tiene Clarencydorff. Lo mandamos a correr a Messi. Y miren lo que va a hacer. Se la damos de vuelta. Ahí está. Messi, Messi, Messi. Se mete al área. Viene el defensa. Viene Saliba. Cambio de banda. Y golazo de Messi que en un espacio muy chiquito. Lleno de defensas. Ya en el área. Entrando casi al área. Chicas, fíjense lo que hace. Qué golazo que termina metiendo. Una jugada espectacular de Messi. Cambio de banda ahí. Y la definición es increíble, gente. Ya saben que tiene muy buen efecto el tiro. Le pegan muy bien al arco. Y nos poníamos 1-0 al minuto 44. Ya está por terminar el primer tiempo. El rival que quería hacer una jugada. Virgil van Dijk. Que es una muralla, chicos. La carta Utotti de Van Dijk es muy buena. Y fíjense. Ahí vamos a buscarlo a Messi. Pelotazo de Virgil van Dijk. Ahí está. Va a ganar el rival igualmente. Cardo Salberto que la busca. Yo le tiro un pelotazo ahí a Seedorf. Buscando a Messi. Se viene la jugada. Ojo, a ver si me deja la última al árbitro. Seedorf. Uf, hermano. Casi, casi, casi. Si me dejaba esa última. Capaz podíamos hacer algo con Messi. Pero bueno. Terminaba el primer tiempo 1-0. Nos tocaba mover a nosotros. Iba a hacer un cambio el rival. Metía a Rafa. Leado por Hume Minson. Es un muy buen cambio. Encima le hago. Ojo que me parece en la opinión personal. Creo que es mejor que Hume Minson. Pero bueno. Nos venimos a hablar de eso nuevamente. Arranca el segundo tiempo. Y el rival quería tener la primera con ese leado. Pero Lucio le decía que no. Empezamos a tocar Carlos Alberto con Seedorf. Mandamos a correr a Nazario para que se lleve la marca. Se la damos a Messi. Y atención. Atención con Messi. Empieza a llevarse a rivales. Deja a 3 atrás. Empieza a aguantar con el físico. A ese Nathan Ake. Y la definición es espectacular. Gente, poniendo el 2-0. Lionel, Messi. Qué cartaza. Qué movilidad. Esa cadera hermano que es de goma. O sea, es muy flexible esta carta. Fíjense encima cómo se acomoda y le pega. Es una locura el rendimiento de este Messi. El rival que iba a volver a meter cambios. Movía desde el centro. Ya con el partido 2-0 muchachos. Y ojo porque se viene otra jugada. Tiro libre en la mitad de la cancha. Seedorf juega con Bellingham. Bellingham con Carlos Alberto. La tiene Lucio. Va a tirar un amago de tiro abierto. Pero se la saca a saliva. Ojo que Lucio vuelve a pelear. Lucha y gane Lucio. Vamos ahí con Seedorf. La tiene Mataus. Ahora empezamos a hacer tiki-taka. Carlos Alberto con Bellingham. Bellingham. Ojo hermano. El pase a Mbappé hermano. Y de primera Kiki Mbappé la tortuga. Mete el 3-0 chicos. Sentenciado el partido con este tiki-taka. El pase de Bellingham es una delicia. Y Mbappé que no duda. Que encima tiene 4 de pie malo. Pero esta carta parece que tiene 5. Golazo de Mbappé. Y a seguir muchachos. Iba a mover de vuelta desde el medio el rival con Crespo. Ya no tenía nada que hacer el rival realmente. Pero bueno. Iba a seguir intentando. Nosotros le íbamos a robar la pelota. La tiene Messi. Y ojo que dije. Bueno ya está. El árbitro agregó 2 minutos. Capaz me da tiempo. Voy a hacer una jugada solo con Messi. Showtime de Messi. Deja una atrás. Se viene saliva. Empieza a dejar rivales atrás. Muchachos. Ay, ay, ay. Casi, casi, casi. Creo que si metía un pase. Igualmente podía salir bien. Tiramos tacón a tacón. Le pega el arco. Y de Ligt que corta ese tiro. Ojo a ver si nos queda el rebote. No. Muchachos. Iba a terminar ahí la jugada. Lamentablemente. Le hago que salta. Carlos Alberto que ganaba. Y nos llevábamos el primer partido 3 a 0. Con un gran partido de Messi. Golazo de Mbappé. 3 a 0 muy cómodo. Demostró de qué está hecha la carta de Messi. Y fíjense ahí. Ganábamos unas buenas copitas. Esta cuenta que está en campeón FC3. 9300 copas a casa. Pasamos al segundo partido. Ahí tenemos nuestra formación. En esta ocasión jugamos de local. Vamos a ver el equipo del rival. Veo ahí un Cristiano Ronaldo. Hugo Sánchez. Jair Zinho. Tenía muchos Totti. Y Kono Totti. Así que cuidado con el rival. Que tiene un equipo bastante bueno. Iba a arrancar el partido. Y ya moviendo desde el medio. Se la dábamos a Cap de Vila. Que casi la pierde. Pero bueno. En esta ocasión iba a decidir empezar la jugada al revés. Empezando por la banda de Mbappé. Para ver si podíamos liberar a Messi. Y miren qué bien que sale. Porque la agarra Messi con un poco más de espacio. Sigue Messi muchachos. Sigue Messi. Sigue Messi. El rival que intenta frenar lo bombazo de Messi. Y Donnarumma que le decía que no al primer gol. Pero atención. Minuto 8. Corner gracias a Messi. Jugamos con él en corto. Cristiano Ronaldo que queda en el piso. Le va a pegar Messi. Y golazo gente de la pulga. Qué definición que metió. Qué golazo. Metíamos el 1-0 al minuto 10. Muy cómodo. Fíjense cómo regatea Messi. Lo deja atrás a CR7. Lo intenta buscar con otros dos jugadores. Pero la definición chicos. La definición es una delicia. Realmente una bestia en lo que es el tiro. Messi 1-0 empezando el partido. Siguiente jugada. Y vamos a jugar desde el fondo con Lucio. Vamos ahí. Ahora Carlos Alberto. Seedorf empezaba a triangular el equipo. Messi jugaba con Nazario. Nazario que lo manda a correr. Ahí viene Nazario. Se le damos a Mbappé. Ojo Kiki Mbappé. Ojo, ojo. Amago de tiro. Le va a pegar Mbappé. Travesaño va a Nazario chicos. Y Donnarumma le negaba el gol en el rebote. A Nazario. Bastante buena jugada igualmente. Bellingham iba a volver a jugar en corto con Messi. En esta ocasión. Ahora sí. El rival defendía un poco mejor. Y no podíamos hacer la jugada. Así que nada. Se cagaba un poco ahí todo. Pero la idea no estaba mal. Ojo que si viene la contra. Porque Gullit le mete un pase espectacular a Cristiano Ronaldo. Que va a tener el mano a mano contra Alisson. Y mano tazo cruzado chicos. Mandaba la pelota al córner. Nuestro arquero. Buena atajada de Alisson. Menos mal que está en el arco. Gran carta la de Alisson Utotti. Que tengo que aprovechar para decir que me sorprendió muchísimo su rendimiento. El rival que le va a pegar desde afuera del área. Y Alisson cómodamente recibe esa pelota. Lateral en ataque. Empieza el tiki-taka. Seedorf con Nazario. Nazario que espera. Nazario que va. Amago de tiro abierto. Jugamos con Messi. Le pega de primera. Y Donnarumma nuevamente le decía que no en el gol. Va a agarrar la pelota a Mataus. Mataus que juega con Messi. Dio un poco mal el pase. Pero bueno no pasa nada. Ojito que se va a terminar el primer tiempo. Ahí tenemos a Hugo Sánchez. Bueno hermano. Me caí pensando porque dije. Menos mal que no metí esa patada. Podía ser de roja. Y la tiene Mbappé. Y ojo con esta. Se viene Mbappé. Empieza a regatear Kylian Mbappé. Mataus le pega muy flojito. Pero cuidado. Messi agarra el rebote. Capdevila que queda atrás. Y miren lo que hace. No bueno. Chicos. Que locura. Que locura. Es agarrar la pelota en un mano a mano. A ver. Es verdad que el rival se tiró bastante mal. Pero bueno. A ver. Puede pasar. Pero chicos. Es una locura. En el mano a mano. Contra un defensa que queda solo. Mal parado. Messi no perdona. Y sin contar que encima tiene 5 de pie malo. Y nos íbamos al descanso 2 a 0. Muy cómodos. Y vamos a arrancar esta segunda parte. Gracias a ese gol de Messi. Chicos. Muy bien posicionado además. Así que pasamos a la siguiente jugada. Porque Nazario juega con Mataus. Ahora con Clarence Yorf. Pase para Belli. Gol. Muchachos. Se la damos a Messi. Voy por acá. Voy por allá. Amago de tiro. Messi que va. Messi que viene. Le pegamos. Y Donnarumma. Bueno. Yo la quise hacer toda con Messi. Podría haber buscado un mejor espacio. Pero bueno. Hasta ahí llegaba la jugada con Messi. Igual fue buena la intención. Pero cuidado con este pelotazo. Porque se viene Bich. A Baratskelia en mano. Mano con Alisson. Y achica muy bien Alisson. Muy buena chique del arquero. Chicos. Sale muy rápido Alisson. Es una gran carta. Vamos con la jugada rápida. Mbappé con Nazario. Nazario ahí. Nazario ahí. Tiramos un arco iris. Sigue Nazario. Muchachos. Sigue con la pelota. Aguanta. Aguanta. Backup de Villa. La tiene Seedorf. Seedorf juega de primera con Messi. Cambio de banda. Y el rival que iba a recuperar la pelota. Cuidado porque se viene de contra ahora con Jair Zinio. Va a jugar con Hugo Sánchez. Cambio de banda de vuelta con Jair Zinio. Y manotazo de Alisson. Y vamos a salir jugando rápido. Seedorf que mete un paso arriesgado que casi que se la saca Hugo Sánchez. Pero miren ahora Messi. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Lo buscamos a propósito a Hugo Sánchez. Yo sabía que el rival iba a venir bastante desesperado de frente con ese Hugo Sánchez a buscar la pelota. Entonces fui para el lado de mi arco. Y salió bastante bien la jugada. Salimos jugando bien. Lástima que igual no quedó nada porque la definí mal todo. Y los pases hizo un desastre. Pero igualmente no pasa nada porque el partido iba a terminar 2 a 0 nuevamente. Chicos, buen partido. Bien el equipo. Buenas combinaciones. Vimos a Messi asociándose bien con todo el equipo. Y encima que metió un doblete. Qué mejor partido que este. Doblete de Messi y copas para casa. Equipos que salían al campo de juego. Veíamos ahí nuestro team. Tercer y último partido de esta review. Vamos a ver si Messi vuelve a demostrar su nivelazo. Y miren el rival. Casi que tiene un full toti. Solamente por ese marquisio no se lo arma. Pero cuidado. Con Lucianinho creo que se llama o algo así. Si no le di mal. Empezamos el partido moviendo. Nazario y Messi que combinaban. Pero vamos derechito a la primera jugada. Porque Mbappé iba a jugar con Nazario. Casi ahí. Ay, ay, ay. La perdí a Nazario. Pero Mataus vuelve a recuperar. La tiene Mbappé. Nazario. Buscamos a Messi. Ojo Messi con la primera. Le va a pegar. Ay, 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 ay. Pasaba cerquita del palo. El tiro de Messi que encima sin acomodarse ni nada. Gran tiro de Messi. Venía el rival con Jair Zinho. La tiene Heung-Minson. Le va a pegar. Van Dijk. Van Dijk. Y Van Dijk. Chicos. Tres salvadas en una jugada de Virgil Van Dijk. Gran, gran, gran defensa. Pero miren cómo venía la contra. Porque Nazario hacía una maravillosa jugada. Se la daba Messi. Messi con Bellingham. Travesaño. Le va a pegar Messi. No le pegó. No cabeció Messi. Chicos. No lo puedo creer. No puedo creer que esta jugada no terminó en gol. Capaz tuve que definir con Messi. Quise hacer una asistencia para Bellingham. Pero bueno. No pudo ser gol. Siguiente jugada. Miren qué bien que recupera Bellingham. Nos tiramos perfecto. Jugamos con Mbappé. La tiene ahora. Shoot Bellingham nuevamente. Seedorf. Seedorf controla. Lo manda a correr a Mbappé. Pase para Mbappé. Mbappé que se va a esta línea de fondo. Viene Mbappé. Pase para Seedorf. Asistencia perfecta. Y golazo. Declaren Seedorf. Jugada espectacular. A puro tiki-taka. Seedorf combinó excelente con Mbappé. El pase es majestuoso entre dos defensas. Y la definición. Bueno. Ni hablar. Fue ajustadita. Pegada al palo. Gran gol que metía el equipo. Muchachos. Nos poníamos 1-0 al minuto 40 aproximadamente. Ahí estamos chicos. Va a terminar el primer tiempo. Frimpong que hace el lateral. Ahí recuperaba Capdevila. Jugaba con Marquisio. Frimpong. Se viene Jair Sinio. Sigue la jugada. Y Alisson Becker iba a terminar conteniendo ese balón chicos. Y salimos jugando con Lucio rápidamente. Pero bueno. Lamentablemente chicos. Termina el primer tiempo. Quería hacer una jugada con Messi. Pero no pudo seguir. Ya en el segundo tiempo. Tenemos la primera jugada. Porque Gullit empezaba a hacer unos pases bastante buenos ahí con Eusebio. Se viene Marquisio en el mano a mano. A chica Alisson Becker nuevamente. Pero ojo que al rival le queda el rebote. Tiro a colocar. Travesaño y afuera. Y no salvábamos chicos. Al minuto 57. Era una jugada peligrosa al rival. Cuidado con este pase de Bellingham. Que es una locura. Chicos. La pelota que le puso a Messi. Se viene Messi. Contra Roberto Carlos. Le pega. Y Alisson ataja. Una locura. La asistencia que quería dar a Eusebio. Bellingham. Se viene el córner. Bellingham juega con Messi. La agarra a Messi. Yo quería hacer una buena jugada. Se viene Messi. Frenamos. Hacemos a Mago de tiro abierto. Pasar a Messi. No. Le pegó. Golazo. Golazo chicos. No. Teníamos opción de pase al medio. El rival que empieza a tirar emojis. Con opción de pase y todo. Miren lo que hizo Messi. Amago de tiro abierto. Zurdazo potentísimo. Estaba sin ángulo. Y el tiro fue fenomenal. Nada que hacer para Alisson Becker. 2 a 0 al minuto 75. Y el rival quería salir jugando ahí con Jair Zinio. Recuperamos. Muy bien. Lucio juega con Messi. Se viene Messi. Saliva que lo busca. Empezamos a tirar regates. Cambio de banda. Y adentro. Otro más de Messi chicos. Una locura. Lo que estaba regateando al minuto 86. Haciendo show time. El buen Messi. Ahí tenemos a Mago de tiro. Saca al arquero. Cambio de banda. Se tira con Gullit. Todo mal. Ahí el rival. Bueno. Me parece que se desesperó. Porque es muy difícil sacársela a Messi. Realmente es difícil. Es una carta que la lleva muy pegadita al pie. Y miren. Bueno. El rival. Acá directamente se rindió. Empezó a meter gol en contra al minuto 89. Yo no sé por qué hacen esto. Directamente debería dejar la pelota a jugar. Y listo. Que pase el tiempo. Porque esto es una pérdida de tiempo. Ahí está el 4 a 0. Y el rival iba a volver a sacar. Y miren. Empieza a tocar para atrás. Se la vuelve a dar a Alisson. Y chicos. Otro gol más. En contra. 5 a 0. Otro de Alisson. Bueno. Lamentable igualmente. Porque. Como les digo. No tiene mucho sentido hacer esto. O sea. Pero es tiempo. Si ya no querés jugar más. Listo. Dejá el celular ahí. Ya está. No pasa nada. Y termina ahí encima. Miren lo que hace. Porque se la da a Alisson. Y ni eso hermano. Ni eso puede ser. Cerró el autogol hermano. Tenemos un córner. Y yo dije. Bueno. A ver. Hacemos la última jugada. Me la sacaba ahí con su lateral. Tenemos un lateral a favor encima. Carlos Alberto. Jugamos rápido con Nazario. Yo creo que si le metíamos a este gol. Menos mal que el árbitro terminó el segundo tiempo. Terminó el partido. Porque si metíamos un gol ahí con Nazario. Se iba a volver loco. Me empezaba a spamear emojis. Yo le tiraba en emojis de fuerza. Chicos. 5 a 0. Y partidazo. Showtime de Messi. Gran gol de encima. Sidorff. Así que fue un gran gran partido. Con más de 9000 copas. Chicos. Como pudieron ver en los partidos. Es una absoluta bestia esta carta de Lionel Messi. Me atrevo a decir que sí. Es el mejor extremo derecho que he probado hasta el momento. No sé si ustedes habrán probado otro. Que capaz ahí tienen en mente. Que es buenísimo también. Que también me gustaría probar igualmente. Pero gente. No puede ser lo que juega. Tiene el movimiento perfecto. El tiro perfecto. Todo perfecto. Realmente tiene ritmo físico. Es completísima esta carta. Así que sin mucho más que decir gente. Hasta acá llego yo. No olviden dejar un buen like. Y suscripción con campanita activada. Si les gustó el video. También los invito a dejar su opinión en la cajita de comentarios. También con ideas. Ya sea jugadores que quieren que pruebe y demás. Sin mucho más que decir. Ahora sí. Chau chau.